Machalía se está implementando tanto el turismo, tanto la gastronomía para que realce la economía de esta y hay muchas mujeres trabajadoras y mucha gente emprendedora que quiere un cambio para la economía de la parroquia Machalía y tanto del cantón Puerto López también, implementar algunas cosas como es el turismo, para que la gente así vemos bastante variedad de gente local, gente nacional y gente extranjera. Puerto López comienza a ser una nueva historia y tanto Machalía también. Hicimos un compromiso ya con el presidente de Junta Parroquial para que el próximo año se implemente más, se expanda más a esto, tanto a lo nacional y tanto a lo internacional, para así que Puerto López Machalía genere ingresos de divisas y hacia adelante sacar la economía del cantón Puerto López y a la gente emprendedora que tiene tanto la creatividad y así gestionar los recursos que necesita Puerto López. Bueno, la ciudadanía responde de una manera porque realmente ayuda. Han venido gente de Puerto López aquí a disgustar de la gastronomía y toda esa dulzura y esa delicia de marisco que hay, tanto como es la sardina y también otras especies que está, el pulpo, el calamar, entonces todo ese sentido a disgustar de ese rico paladar que toda la gente puertolopense necesita. ¿Pero el próximo año qué podemos decir? Bueno, el próximo año va a haber muchas sorpresas y espero trabajar en conjuntamente con el presidente de aquí, de Machalía y así también con la concejala rural que está aquí en Machalía para trabajar en conjuntamente, implementar esto, el turismo es muy importante y la economía también y la mujer es emprendedora de este hermoso parroquio de Machalía. ¡Gracias!